A través de la Escuela Nacional de Adiestramiento Básico de Infantería, Soldado Ramón Montoya, el 10 de mayo de 2023, realizó graduación del 67 curso especializado de infantería y el 77 curso básico de infantería, dedicadas al héroe nacional comandante Germán Pomares Ordóñez como justo reconocimiento a su legado histórico y patriótico. En representación del comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, presidió la ceremonia el jefe del Estado Mayor General, Mayor General Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz, quien impuso grados de soldado de segunda, entregó reconocimientos y trofeos a los mejores alumnos y unidades destacadas, transmitió el saludo del comandante en jefe y en sus palabras destacó. Hermano de armas, esta mañana ante nuestra bandera y ante el altar de la patria, han asumido el compromiso de honor en el que reafirman su entrega y dedicación para cumplir las misiones y tareas que nos demanda la patria, la constitución política, las leyes y nuestra reglamentación institucional. Amigos productores, ganaderos, cafetaleros, el día de hoy, cumpliendo con el compromiso asumido por nuestro comandante en jefe, entregamos estos 527 hermanos de armas que se sumarán al cumplimiento de los planes de seguridad en el campo, protección y seguridad de la cosecha cafetalera, lucha contra el avigiato y contrabando de ganado, la minería ilegal a la protección y seguridad de nuestras fronteras estatales para garantizar así la protección y seguridad de sus familias, trabajadores y producción, contribuyendo de esa manera al desarrollo económico en todos los rincones de nuestra nación. con firmeza y cohesión, en nombre de la Comandancia General, del Cuerpo de Generales Oficiales Superiores, aprovecho la oportunidad para felicitar de manera muy especial a todos por los resultados obtenidos durante el desarrollo de este curso. Y quiero mencionar especialmente a aquellos que han sobresanido. Los soldados que egresan de este centro de estudio militar cumplen misiones de protección en las fronteras terrestres, marítimas y aéreas, de acuerdo a lo estipulado en la Constitución Política de la República de Nicaragua. Asimismo, tareas de apoyo a la población y otras funciones en beneficio del pueblo nicaragüense, sin distinción de ninguna naturaleza. Dándole gracias a Dios por culminar nuestro curso, lo culminamos con éxito, estamos más comprometidos, terminamos nuestra preparación para servirle a nuestra población y gracias al esfuerzo que cada uno de nosotros entregó, hemos logrado los resultados.